ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. ¡No! 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 ¡Eso es un tío bicho de tu grato! ¡No! ¡No! Bueno, ¿qué hacemos? A flor de puerta, a flor de puerta me gusta a mí. Dale, vamos, vamos. Vamos a jugar con esas bolitas, eh. ¡Voy, voy, voy! ¡Vide acá! ¡Vide acá! ¡Vide acá! ¡Vapen! 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 ¡Ojo a las bolitas! ¡Ojo a las bolitas! ¡Ultearon algo! ¡Ultearon azul! ¡Ultearon azul! ¡Vamos, Tikkin! ¡Vamos! ¡Hay que poner estación acá! ¡Estación! ¡Están los K4K! ¡Va granada! ¡Va granada ahí! ¡A ver quién es! ¡Cay god, cay助! ¡Ahí! ¡Ahí vamos. ¡No! Se me ...se me tildó el juego. ¡Ojo! ¡Daño! ¡Vultearon daño! ¡Corran! 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 defensa no, ya largue para nada para nada no, no, no ahí es el diario cura, cura en mi va, cura aca cura, cura, cura todo bien papi no estoy, estoy, estoy no tiene muñeca no se me esta atilando todo el juego hay uno atrás cae, cae, cae cayo, cayo cura aca cura aca ojo eh, me quedé sin botiquines me quedo sin botiquines tenemos bichos atrás, tenemos bichos atrás lo limpio, lo limpio, lo limpio bienvenido gente eh pero tengo un botiquin perro si bro hay que ir procediendo y dando si, 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 si yo no tengo botiquines por ejemplo podemos plantarnos, podemos plantarnos acá arriba que tal acá arriba no se, ni idea eh probamos se me esta atildando todo el juego aca, aca, aca es mi lugar venite lenias, dejalo con los bichos atrás si, 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 si ¿estamos por aca o por aqui? yo no se boludo no conozco nada este lugar no se ni modo necesario oh gente 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 si, si, venga 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 los agarramos en el corredor tengo incendiaria, tengo incendiaria acá, acá venite alex, estas solo alex Vamos, vamos ¿Aca le damos a su voz? Si, le tiró un incendio en la puerta No, me sacaste la granada, boludo Tengo daño, eh Cae, cae, cae ¿Tenés daño? Yo voy a tener verde, eh Aguanta, aguanta, aguanta Me pongo azul si querés Dale, ponete azul, ponete azul, ponete azul Y lo rullamos Ya está, cuando quieran, díganme Pará, pará Si, me pongo la bala Se va, se va Ojo, pueden pegar la vuelta, eh Dale, dale, dale Tira azul, dale, dale Va, 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 va Va, va, va Y ahora hay quienes he cazado No No No, no hay verde Tranquilo Tiraron azul, tiraron azul ellos Son muchos, boludo Vamos a ir de acá, vamos a ir de acá Vamos a ir de acá, vamos a ir de acá ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Alex? Estación adentro, estación adentro Bien, 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 bien Vamos a bajar, vamos a bajar otra vez Vamos a bajar, vamos a bajar Cura en la escalera, cura en la escalera A ver Bajemos, bajemos, bajemos Hay uno por caer, hay uno por caer acá Tiene una puerta, tiene una puerta No, cura, 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 cura Me muero, ven No tengo, no tengo, no tengo, no tengo No tengo nada No, 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 no tengo nada Siga así, porque tenemos el NPC atrás, boludo Sí, sí, sí Deja acatación, deja acatación Ay, boludo Botequín, botequín No tengo botequín Vamos, vamos, botequín Tengo cura, tengo cura Ay, boludo Quédate bien Corre para el siri, corre Tengo colmoción, tengo colmoción, eh Ahí tiene granada Arrumbo al tiquín, culo Qué locura es esto, boludo Hay que correrla, eh Tengo casi de frente, eh Buenísimo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No No, 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 para esta ¿Dónde van? Ya Vete abajo, boludo No, yo iba a sur, sur, digo yo Ah, bueno, así, sí, boludo, sur Me confunde, boludo Si no Dejo cura, dejo cura en el aire Sur o norte, digamos, boludo Claro, boludo Dejo cura, dejo cura Ultime porque me estaban acá Sí, 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 tranquilo, tranquilo Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué me bajan? Ah, bueno, bueno Siga, 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 siga Siga, siga, siga Vamos, 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 vamos No se queden, no se queden No se queden Cómo, cómo me dormimos en esa, boludo Ya estaba por saltar a la reca Ya, boludo Hicieron PK, ¿no? ¡Gafamos de peores, boludo! Es la más fácil venimos a morir, boludo Sí Perdón, esa fue mala mía Perdón, perdón Tranqui, tranqui Vamos a morir igual todos Así que Es que yo había agarrado para sur Porque había entendido Pero cuando vi dos que vi un para el otro lado Digo... Yo, claro, yo vi abajo, viste Justo ahí en la transición Y dije, abajo, bueno Ahí la campeamos, digo A Nubi, derecha Nubi Derecha, dale Ojo, ojo los bichos Veníte más a la izquierda Ahí, ahí, ahí Está todo el servidor ahí Todo, todo el servidor Ahí está, ahí, ahí Está los brasileros Ahí está, ahí Anda, Yuri con otro Entramos acá, entramos acá Oh, son dos minutos ¿Qué? Si, madre Tres minutos Uy, 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 uy Y yo se embotequé Yo tampoco, yo tampoco tengo, eh ¿Estamos más jodidos? ¿Ustedes viajan a la sede? Sí, sí, sí Voy a tratar de viajar más rápido, sí Che, tendríamos que ir por principal, ¿no? Porque... Ah, no, pero está mid-dom Digo, porque van a viajar rápido, con seguridad Pasamos por iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. No, andá. Acá, no tenemos pulso. Andá por principal, boludo. Sí. Ah, ya está acá. Alguien a Alex. Sí, sí. Andáte por el... Vamos por... Uh, me marcaron, ¿eh? Vamos por pit. Te dejo cura, te dejo cura. ¿Vamos por pit? Sí, 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 por pit, por pit. Ah, por pit, sí, vos. Dale. Sí, porque hay distracción en el método, ¿eh? Uy, ojo que nos vayan a cortar por... Sí. Yo tengo la mitad, la verdad. Sí, Anubi sería muy mal idea pasar por acá. Sería por principal ahora. Vamos por... Sí, 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 sí. Por principal. Sí, no, no se escuchan tiros además. No entiendo. Uy, boludo, 25 segundos. No me cansé, sí. Boludo, pero aquella que peleamos allí era un embole. Sí, en todos lados veníamos. Agarra a la derecha acá. Ah, bueno, esto es un checkpoint. No, no es. Uy, ¿esa granada? No, no, no sé, no sé. Es mía, abrí, abrí. Ah, hijo de puta, qué cagazo me pegaste. Vamos, vamos, resuelto. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.